Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí en Sin Censura Televisión en el programa nocturno a nombre del titular de esta emisión, Vicente Serrano. Les saludo con muchísimo gusto Luis Guillermo Hernández, su amigo. Y hoy tenemos un programa verdaderamente cargado, cargado de temas, cargado de análisis y cargado de bombas informativas. El presidente López Obrador no se equivocó, no se equivocó cuando nos advirtió que las élites del viejo régimen iban a imponer a una figura que va a cumplir el papel de botarga, de títere, de marioneta para tratar de desorientar a la gente sobre el futuro y la campaña presidencial. Se consuma la traición en el PRI y por primera vez en casi un siglo de existencia de este partido, no tendrá un candidato presidencial propio en 2024. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acaba de anunciar hace unos minutos su adhesión plena y total sin consultar con las bases, sin esperarse a los calendarios que la propia alianza supuestamente estableció para esta pantomima y sin consultar ni siquiera con su aspirante Beatriz Paredes. El respaldo total, total a Xochitl Galvez. Una circunstancia que huele a historia. El PRI ha muerto, por primera vez no tendrá un candidato presidencial. Así lo puso en los clavos del ataúd Alejandro Moreno, vamos a escucharlo. En congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y le he solicitado a mi coordinador en la Cámara Baja y a las y los diputados federales que son nuestros pares que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el ánimo siempre, la información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad, debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia. Porque primero, para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los treinta y dos comités directivos estatales, los dos mil cuatrocientos cincuenta comités directivos municipales, los noventa mil seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí. Y por ello, compañeras y compañeros, buscamos privilegiar la unidad, reducir el desgaste político y alistar un proyecto para todas y todos los mexicanos. Aspiramos a la firme consolidación del Frente Amplio por México. Aspiramos a ser la opción política más fuerte de cara al proceso electoral del próximo año. Y ello nos va a dar la fuerza y la fortaleza para sacar...